Reserva de puestos de lectura Entramos en la página web Pulsamos sobre Acceso UAH Teclear usuario y contraseña como usuario de la UAH En la pantalla de Mis reservas, pulsar Reservar puesto Localizar la biblioteca y la sala Podemos elegir entre puestos normales y puestos con enchufe o electrificados Una vez localizada la sala, pulsar Reservar Seleccionamos qué franjas horarias queremos reservar Podemos reservar varias franjas horarias consecutivas de un mismo día Podemos acumular varias reservas Por ejemplo, hacemos una reserva de varias horas del día siguiente Se puede reservar hasta con cinco días de antelación Elegimos el puesto Por ejemplo, el puesto 10 Confirmamos la reserva Se nos indica que se ha generado la reserva Podemos cancelar la reserva Aparece la posibilidad de abrir un documento PDF Al abrirlo, tenemos los datos de la reserva junto con un código QR Podemos llevar este archivo PDF en nuestro teléfono móvil Con el archivo abierto, podemos fotografiar el documento o llevarlo impreso en papel En la entrada de las bibliotecas que disponen de accede hay un escáner, lector de códigos QR En el momento de acceder a la biblioteca, tenemos que verificar la entrada mediante los siguientes pasos Paso 1 Presentamos el código QR bajo el escáner Paso 2 Pulsamos la opción de entrada Si todo es correcto, nos va a ir a dar la entrada a la biblioteca Mientras permanezcamos en la sala, estaremos ocupando el puesto asignado Al abandonar la biblioteca, deberemos marcar nuestra salida Presentando el código QR bajo el escáner Y pulsando la opción de salida Es responsabilidad de cada usuario Marcar su salida al finalizar No ocupar el puesto de lectura por más tiempo del que ha reservado Y cancelar su reserva cuando no vaya a usar dicho puesto